El desarrollo y promoción de emprendimientos en Costa Rica requiere de una articulación productiva, donde se tengan como ejes el desarrollo sostenible, el emprendimiento y la empresariedad. Esto con el fin de poder potenciar el empoderamiento en las comunidades, bajo el cual hemos tenido la oportunidad de colaborar en diversos contextos sociales y culturales del país, permitiendo conocer retos y aspiraciones de las comunidades, de esas personas organizadas. Cuando toda esta situación empezó en el país, tuvimos que tomar decisiones rápido, con el fin de poder seguir dando respuesta y continuidad a los compromisos que teníamos con las comunidades y con los propios objetivos del TCU. Hablamos con las contrapartes, hablamos con las comunidades para virtualizar en la brevedad posible cada una de las acciones que estábamos realizando. Y considero que algo fundamental para la transformación del proyecto fue cambiar no solo el método, sino también los contenidos. Al trabajar con las comunidades es muy importante adaptar la teoría a la realidad y desarrollar temas que sean verdaderamente útiles y que respondan a la coyuntura en la que se encuentra nuestro país. Todo esto con el fin de que los participantes también se vuelvan agentes de cambio que compartan los conocimientos adquiridos y de esta manera se pueda multiplicar el valor generado. Creo que uno de los retos más grandes que asumimos en este TCU fue más que todo el tema de poder generar un compromiso con la comunidad por el tema de adaptación a este esquema de virtualización y sin embargo fue algo que al final logramos alcanzar claramente con el apoyo de la comunidad. Creo que sin el apoyo de la comunidad y sin este compromiso que la comunidad ejerció para realizarse estos talleres, pues este TCU no hubiese sido posible. Nosotros ha sido un reto en realidad aprender desde la casa. En realidad por algunas razones ha sido ventajoso, otras ha sido un poco de dificultad. En el caso del internet es el que nos da más problemas, ¿verdad? Porque en la comunidad hay internet de muy baja calidad. Pero ha sido linda la experiencia aprender a manejar lo que es el internet con la computadora, los estudiantes que nos han estado capacitando. Ha sido muy buena la experiencia, nos ha gustado muchísimo a pesar de las dificultades que hemos tenido. Hemos creado el proyecto Sanfra Market. Con él uno de los principales logros es contactar un grupo de más de 200 emprendedores, que algunos existían antes de la pandemia y otros durante la pandemia, con deseos de recibirnos para brindarles aportes en diferentes líneas. El otro logro importante es tener un grupo de jóvenes también de diferentes disciplinas, muy entusiastas y deseosos de colaborar con mucha creatividad. Promover estrategias de promoción, de visualización, de capacitación y acompañamiento a los diferentes emprendimientos. También hemos podido incidir en aumentar conocimientos, desarrollar nuevas ideas innovadoras, potenciar intercambio comercial, encadenamientos, para promover un crecimiento económico con desarrollo y justicia social. Todos estamos aquí poniendo nuestro gralito de arena y esperamos grandes logros. ¡Gracias!